No pierdas el miedo, si no lo vas a perder todo. Ya te perdí el miedo. Yo siempre pienso en su historia, en que debería ser contada. Y me encantaría poder ser yo aquí nada. Alicia, ¿vos pensás que a mí me da celos que vos estés con Gabriel Morel? ¿De verdad creés eso? Su criatura es hijo de Ana. Lo único que me dolería es enterarme de que mi hija no es mi hija. Vos, Ana, vos tenés que saberlo. Te seguí. Vi cómo te quedaste esperando para ver cómo reaccionaba Lucía cuando te leía. Argentina, tierra de amor y venganza. Es posible que mi hija no sea mi hija. Se terminó. Vos y yo no estamos más juntos. Miércoles 21.30 por el 13.